Bueno, de nuevo, ahora le decía al director del Diario Médico que no he faltado nunca. El primer año tomé posesión el 23 de diciembre, por tanto no estuve aquí con ustedes, pero cada año, porque para mí es una fiesta muy especial, y para poder ver las mejores de España, las mejores propuestas del año, y os agradezco mucho que esa insistencia de que se haga aquí en este Teatro Nacional Magnífico, ahora venía al lado de la Torre Ackbar, esto además también nos ayuda, y por tanto tenía que estar al lado de los mejores proyectos innovadores del año. Consejera, ¿su valoración personal de este último año, del 2010? Ha sido un año muy duro, muy duro, desde el punto de vista de la crisis, desde los recortes que hemos tenido que hacer de salarios de nuestros profesionales, de menos incremento de plantillas, de bajada de los precios de los medicamentos, de los productos sanitarios, muy duro, que espero que podamos recuperar pronto, cuando esta crisis vaya pasando, pero también he visto la cara generosa, comprometida, del sistema sanitario, de verdad que yo soy totalmente reconciliada con todos, porque en estos momentos tan difíciles hemos conseguido no trasladar a los ciudadanos la desconfianza, en otros sectores como el económico, ustedes saben, en otros sectores hay desconfianza de la calidad, y la gente ya tiene demasiados problemas con la crisis económica como para que nosotros, pues en fin, le generemos mayor desconfianza. Por otro lado, tengo una pena de no haber pactado el pacto por la sostenibilidad, yo creo que esto es totalmente urgente, y ya saben ustedes mi interés desde el año 2005, y en mi nueva etapa continuaré luchando para que esto sea muy pronto. Precisamente le voy a preguntar eso, se queda el pacto en el tintero, ¿no? Y, consellera, una valoración de estos siete años, muy breve, porque ya hemos hecho entrevistas y todo, pero una valoración de estos siete años de gestión. No, yo creo que el tiempo dirá lo que hemos hecho, pero los temas más importantes son la ley de salud pública, seguro esto marcará el futuro del sistema sanitario de Cataluña, el modelo de la reforma del Instituto Catalán de la Salud, la gran empresa pública, tercero, la autonomía de gestión clínica de los profesionales, y cuarto, la agencia de calidad del sistema. Yo creo que esos son los grandes cambios transformadores que hemos empezado a hacer y que van a marcar el sistema sanitario del futuro de Cataluña. Una última pregunta, consellera. El domingo hubo elecciones y hubo un cambio de gobierno, bueno, de gobierno, hubo un cambio de partido que en breve tendrá que relevar. ¿Cuáles son los retos que usted ve en el campo de la señal que se enfrentará el próximo conseller o consellera? El tema más importante es cómo vamos a garantizar el año 2011, un año aún más difícil desde el punto de vista económico, la calidad del sistema, la calidad y la equidad del sistema, y la confianza entre las partes, entre los profesionales, los ciudadanos, las organizaciones sanitarias, yo le daré todo mi soporte, desde la oposición no saben porque por encima de todo hay el sistema que tanto nos ha costado tener y ese va a ser el reto más importante en un año que, ojalá me equivoque, pero que creo que va a ser muy difícil. ¿Se quedan muchas facturas en los cajones? No, 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 nosotros somos totalmente transparentes y además las únicas desviaciones presupuestarias están totalmente encima de la mesa, que son pequeñas desviaciones de farmacia, pero el resto nosotros hemos cumplido exactamente, incluso los de tema del capítulo 1, por tanto, el Departamento de Salud, como os he hecho desde el 2003, todo está totalmente transparentado y evidentemente hemos tenido que emitir deuda, pero la deuda que hemos explicado es la deuda que hay, porque hemos tenido que recorrer al crédito como cualquier empresa, pero nosotros no vamos a dejar cosas sin decir porque todo está claramente encima de la mesa.